hola amigos hoy traemos dos recetas de cordero para chuparse los dedos deliciosas vamos a empezar con la primera cordero asado al estilo castellano mirar ahí tenéis los ingredientes esta receta está de verdad exquisita necesitamos lo primero una pieza de cordero bien paletilla bien pierna de cordero mirar en el carnicero os puede hacer unos cortes necesitamos manteca de cerdo ajo laurel y pimienta sal gruesa marina necesitamos también agua y unas patatas y una cazuela de barro importante la cazuela de barro ya que permite mantener la humedad que el cordero necesita a la hora de hacer un buen asado pero si no tenéis cazuela de barro podéis usar cualquier bandeja de horno refractaria segundo hay que untar la la bandeja con manteca de cerdo bien untada y después la pieza del cordero no nos dejamos ningún rinconcito sin untar y a continuación añadiremos la sal también añadiremos unos ajos cortados y la pimienta no os olvidéis un poquito de pimienta negra molida o entera como más os guste ponemos los ajos y veréis que cordero más rico en españa hay mucha tradición de hacer el cordero asado y dependiendo en el lugar donde viváis se hace de una forma de otra pero no por ello quiere decir que no esté más bueno o menos bueno lo importante es hacer el web el asado correcto de la carne para que esté jugosa en este caso vamos a hacer una cocción lenta importante mantenerla húmeda vamos a añadirle un vaso de agua y siempre durante la cocción intentar que esté siempre con humedad tenga jugo la hemos metido al horno a 160 grados a los 30 minutos lo sacamos y vamos remojando la con sus propios jugos que va soltando la carne volvemos a meterlo al horno una hora y media más a 160 grados cada media hora lo sacáis y la remoja es una vez pasa la hora y media es el momento de darle la vuelta así que vamos a darle la vuelta a la pieza y la volvemos a meter al horno pero no vamos a impedir que se le vaya la humedad porque añadiremos un poco más de agua caliente volvemos a meterla al horno otros media hora y mirar ya va cogiendo color vamos a sacar un momento la pieza porque vamos a introducir ahora en este momento unas patatas que hemos cortado a rodajas unas rodajas gruesas las ponemos al fondo de la bandeja le añadimos un poquito de rectificamos de sal y de pimienta añadimos la carne encima unas hojas de laurel rectificamos de sal y de pimienta y esto otra vez lo vamos a meter al horno seguimos con la cocción lenta y lo dejamos hornear a 160 grados una hora echándole los jugos por encima cada media hora mirar veis esto lo hacemos cada media hora para que la carne no se quede seca no no tenemos que permitir que se quede seca así se hará con todos sus juguitos y saldrá sabrosa luego hornearemos a 180 grados los 10 minutos finales y mirar qué rustida que doradita y qué rica está así que probarla que está deliciosa ahora vamos a hacer el segundo en receta del cordero al estilo morisco ahí tenéis los ingredientes mirar para hacer esta receta necesitamos pierna o paletilla de cordero unos huesos de cordero necesitamos ajo tomillo pimienta laurel hierbabuena y perejil necesitamos sal y aceite de oliva y como verduras vamos a utilizar zanahoria patata y cebolla así que vamos a empezar con la receta en primer lugar vamos a ponerle la sal y la pimienta y esto vamos a dejarlo que macere una hora transcurrido el tiempo vamos a preparar la carne para meterla al horno otra vez volvemos a utilizar la bandeja de horno añadimos aceite de oliva a ella y hacemos un picadillo en un mortero ponemos sal ponemos el ajo picado el perejil picado y la hierbabuena picada lo vamos a machacar todo vamos a hacer un majado bien machacado con el mortero la receta de cordero asado al estilo morisco viene por la influencia árabe que ha tenido españa durante muchos siglos en la antigüedad y muchas regiones de españa como la zona levantina ha estado bajo esta influencia y se han quedado estas recetas que durante los siglos se han ido modificando o cambiando un poco según la familia mirar esto lo machacamos bien el perejil la hierbabuena el ajo y una vez lo tenemos bien machacado vamos a añadirle un poquito de agua y esto va a ser la base que llevará este cordero para asar mirar hemos puesto aceite de oliva en la base de la bandeja ponemos el hueso de cordero para que haga un asado muy rico y vamos a poner el manjado encima de la carne y pondremos un poquito de aceite de oliva por encima y esto lo meteremos al horno vamos a añadirle también tomillo y el laurel horneamos a 160 grados 30 minutos a cocción lenta pasado el tiempo volvemos a coger los jugos que ha soltado la carne junto con el majado y mojamos la carne la humedecemos vamos a intentar que el cordero no se quede seco para que esté bien rico volvemos a hornear a 160 grados 30 minutos y mirar cómo va reduciendo y que no se quede seco qué color tiene más apetecible ese asado volvemos a meterlo al horno una hora a 160 grados y mirar esto está que tiene una pinta increíble le vamos a dar la vuelta y lo vamos a volver a introducir al horno hay que intentar que esto nunca se quede seco si falta os falta jugo añadís agua caliente volvemos a meterlo al horno 160 grados 30 minutos transcurrido el tiempo lo sacamos y vamos a introducir que sacarlo de la bandeja porque vamos a poner las verduras las verduras siempre se ponen a mitad de la cocción porque como el cordero va a estar muchas horas al horno las verduras hacen más pronto ponemos las patatas cortadas en rodajas si os gustan nuestros vídeos os animo a que os suscribáis al canal y dejéis los comentarios y apoyéis con un me gusta el dedito hacia arriba mirar ya tenemos casi las patatas puestas en la bandeja ahora lo que vamos a añadir son las cebollas las cebollas que la hemos cortado en juliana así que la ponemos también por encima para que se vaya haciendo en la cocción con las patatas y también pondremos la zanahoria que le hemos cortado esto vamos a regarlo con agua caliente siempre se añade agua caliente si estás seco para que no se nos quede seca la carne y ponemos encima la pierna de cordero con los huesos de cordero metemos al horno otra hora a 160 grados cocción lenta para que salga rico y mirar qué pintaza los últimos minutos lo subimos a 180 hasta que se dore mirar cómo está esto está para hincar le el diente y dejarme abajo comentarios de cuál es la diferencia entre una receta de cara a la castellana y a la morisca os dejamos más recetas como cordero en salsa y otras recetas de cordero que seguro que os encantará y nos vemos en próximos vídeos